Hay una profesión que por su naturaleza es sagrada, nace en la vocación, exige técnica y preparación para ejercerse con el toque de un artista que se brinda con total amor. Hay una profesión que al ser abrazada transforma la vida de las personas, dejando huellas que guían destinos, forjan la moral y llenan de claridad el intelecto y la razón. Hay una profesión, la tuya, Maestro, que nos enaltece como sociedad cuando la pones en práctica, porque ilumina el camino a transitar, nos hace mantener el rumbo cuando la vida presenta desafíos, grandes desafíos. Solo se trata de concentrarse en seguir esa luz que los docentes se esfuerzan en mantener brillando cada día, en medio de cualquier temporal, porque esa es su misión y siempre lo ha sido. Tomemos un día para saludarte, para agradecerte por brindarnos lo mejor de ti todo el tiempo. ¡Feliz día, maestros! Y gracias. Voy a leer, un cuento viejo, que escondí por mucho tiempo, Imaginé, por los dibujos, era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, Se las comió, un día encantado, renacerán, sueños más lindos, entre amor, entre los hijos. Felicidad, al encontrarte, algo de mí, voy a contarte, Acumule, acumule, más palabras, noche oscura, que aclara, Cispa de luz, en mi vergüenza, vos me enseñás, nombres y letras, Con tu llave, colorida, abro la puerta, a la alegría. Cispa de luz, en mi vergüenza, Cispa de luz, en mi vergüenza,